Polémica movida en el gobierno. Echan a un hombre del PRO para quedarse con una caja millonaria. La novedad se conoció a última hora de ayer. Sergio Zelaya, actual delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, será desplazado en las próximas horas. El motivo aparente, obedece a diferencias políticas con la cúpula del radicalismo en la provincia. Son decisiones también de índole nacional y bueno, también obviamente que nosotros a nivel PRO siempre teniendo en cuenta que Sergio es una persona de nuestro partido, no es obviamente una situación feliz. Zelaya manejaba una de las áreas más sensibles de ayuda social en Jujuy. Por la oficina, ubicada en calle Belgrano, el 800, pasan los trámites de personas en situación de vulnerabilidad que acceden a pensiones de todo tipo, discapacidad, familias numerosas, desempleo, entre otras. En sus dos años de gestión, llegó a manejar 250 millones de pesos en materia de asistencia social. Aseguran integrantes del Ministerio que a nivel nacional conduce Carolina Stanley, que Zelaya fue celoso de la intromisión de funcionarios o militantes para influir en la asignación de los beneficios del Ministerio. Las pensiones las recibían quienes acreditaban necesitarlas y no quienes tenían el mejor padrino. Al parecer, esa rigurosidad molestó a buena parte del staff de punteros del radicalismo que intentaban captar parte de los recursos de la delegación con fines políticos. La sucesión de desplantes habrían generado el recambio para Zelaya. En su lugar, asumirá un radical puro. Carlos Toconaz, compañero de militancia del gobernador Gerardo Morales, desde la vida en la universidad, fue el hombre elegido para reemplazar a Zelaya. Y hubo un cambio por decisión de la ministra de la Nación. No es un cambio por nada raro, digamos. Es un cambio que tomó la ministra en función a que se entendía de que el funcionamiento, margen de la redundancia, había que fortalecerlo más, digamos, la asignación social por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Toconaz es un cuadro político y nosotros entendemos que en los sociales, y aparte un cuadro preparado también, es decir, Toconaz es un hombre que tiene experiencia, fue secretario de gobierno de la municipalidad, fue concejal. Y con Zelaya no hay ningún tipo de inconveniente, no se va por una denuncia, no se va por cuestiones políticas que estaba peleado el pro con el radicalismo. Se supone que Toconaz garantiza docilidad y comprensión a las necesidades políticas de la militancia radical, a pocos meses del inicio del año político. De esta forma, el gobierno se queda con una caja millonaria y la asistencia social corre peligro de volver a caer en manos de punteros políticos. Son dos años y diez meses, en realidad, no dos años. Bueno, es reiterar, hemos cubierto la provincia total y absolutamente y hemos hecho uso de todas las herramientas que tuvimos a nuestro alcance y los recursos que ello significa para tratar de atender la vulnerabilidad de nuestros hermanos en la provincia. Desarrollo social de la Nación atiende específicamente vulnerabilidad, pobreza. Lo hemos hecho con honestidad intelectual, con un esfuerzo y un despliegue descomunal y hemos llegado sin hacer distinciones de ninguna naturaleza a cada ciudadano que estuvo ante nosotros la posibilidad de atender. Así que el balance para mí, hoy, de la gestión es positiva. Es la información que tengo del ministerio al que pertenezco. Los dos últimos años, todavía no ha cerrado este 2018, fuimos la delegación número uno de la República Argentina, con la mejor gestión. Así que, obviamente, me voy satisfecho por el trabajo realizado y, por supuesto, en lo personal, un poco apenado por no poder terminar el ciclo como correspondía. Pero, bueno, son decisiones políticas, esto es un juego de ajedrez y el gobernador habrá considerado que es tiempo de otra etapa y me parece que está bien si él considera que para la provincia y para su gobierno es beneficioso.